Jaime, la voz siempre es super dengue. Vamos a enviar un saludo especial en esta gran ocasión para toda la familia que nos acompaña, familia Dandero, sí, señor. Vamos a enviar este bonito número musical titulado ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? Ritmo de salsa para bailar. ¡Venga! Ritmo de salsa para bailar. ¿Por qué me tratas así? La vida es una locunda, si no la vivo por ti. Locunda que no se cunda, cuando estás lejos. Yo transito en la margunda, no puedo decir de ti. Pero no puedo decir de ti, pero no puedo decir de ti. Si tú me quieres, entonces ¿por qué me tratas? Venga para el ángel. Ahí en el oriente, zona cuatro. Llegó Yaren. Y tú y Pacacho. ¿Por qué me tratas así? La vida es una locura. Venga para la chile de la hogar, pancita. Así, 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 así. ¿Por qué me tratas así? ¡Catúbela! ¿Pero qué más puedo darte? Hola, Vino. Si ya todo te lo di. ¡Roxana! Así, así, así. ¿Por qué me tratas así? La chofera resignada y el junior. ¡Ajá! ¡Vaya mamita! ¡Pechugas, qué bonita! ¡Cariño! ¡Camarra, mi niño! ¡Julio de Tepalcapa! ¡Primos Reyes! ¡No me sacuda! ¡El Bosco! ¡Niño! ¡Aucho de Eris! ¡Hinalo de San Pancho, la raza! ¡Wow! ¡Piriño, el Wallace! ¡A sufrir con sabor! ¡Vamos! ¡Hala, sabor! ¡El Lobo! Llegó el Lobo, el Cris. Y toda la banda púrpura. ¡Tacubita, la bella familia Faría! ¡Salsa! ¡Y las niñas púrpura! ¡Puro Tacuba, puro! ¡Lacón que es Superdegue! ¡Tan mala gente! ¡No me sacudirme! ¡Y Mariana! ¡Que los ama mucho! ¡Siempre Superdegue en Aucalpa, en Sidney! ¡Wow! ¡Tú sabes cómo te adoro contigo! ¡Hazán Pechugas! ¡Julio, Diego! ¡Y toda la banda de Salsa Julia! ¡Vámonos, riquis! ¡A sufrir! ¡Vaya máximo! ¡Consagra! ¡La niña Adri! ¡Seguridad de sonido Superdegue! ¡Mi niña Bombón! ¡Wow! ¡Mi papá Bombón! ¡Los recién casados! ¡Dale! ¡Tren de casas, mi niño! ¡Tenero de corazas! ¡A ti no hay quien te quiera! ¡A ti no hay quien te quiera! ¡Tu eres un abandonero! ¡Hermanos Contreras! ¡No hay quien te quiera! ¡Vamos! ¡De vuélveme la cartera! ¡Venga para Kevin! ¡A ti no hay quien te quiera! ¡Eres un abandonero! ¡Un saludo SC para John Burger! ¡Bueno, Diego! ¡Puro Atlamizanza! ¡Y el cabón! ¡Arránquense! ¡Vámonos, riquis! ¡Los más odiados de Zumbaco! ¡Y el taxi sonidero! ¡Presa escalante! ¡Siempre con el dengue! ¡Amanos, riquis! ¡Por qué me tratas así! ¡Venga el sabor esta noche! ¡No me sacas de tu mente! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Zumbame! ¡Venga para la chinita! ¡Chinita Suri! ¡Carmen! ¡Luis! ¡Y toda la gente del sonido! ¡Yo soy feliz! ¡Majiner! ¡Aucalpan City! ¡Por qué me tratas así! ¡Sabroso! ¡He llegado! ¡Máximo! ¡Toda la gente de casa! ¡Mis dulceritos del sabor! ¡Organización Bolsas Negras! ¡Tremendísimo Juanito y Tocha la Banda! ¡Mira qué sabroso, mi niña! ¡Wow! ¡Chicas Perea! ¡Ánimo! ¡Coba! ¡Coba, coba! ¡A ti no hay quien te quiera! ¡Tú eres una bandolera! ¡A ti no hay quien te quiera! ¡A ti no hay quien te quiera! ¡Ah, mi niño! ¡El Pechuga! ¡No quiero nada contigo! ¡Te vuélvemela! ¡Perros locos! ¡Wow! ¡A quien te quiera! ¡Vámonos, Riquis! ¡Ahora, mi niño! ¡Se acabó! ¡Sabroso! ¡La flor bandida de Xochimilco! ¿Por qué me tratas así?